Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión, The Master of the Universe Revelation, que es una serie que está muy buena. Le guste a quien le guste. Miren qué padre figura. Duncan, que viene siendo el Man of Arms de Eternia, en la versión clasicona, que está muy padre, muy buena figura, buena, bonita y barata. Y pues el review de este muchachón, ¿saben qué? Les va a gustar. Y bueno muchachos, aquí tenemos todavía en su empaque a este muchachón, que es ni más ni menos que Duncan. Y pues obviamente es The Master of the Universe Revelation Man of Arms, que es el nombre del puesto de este muchachón. El cual, miren, The Master Bears, podemos ver que está esta figura que está padrísima. Podemos ver aquí por la ventana frontal que viene siendo la cereza del pastel. Tiene su arma, puños, manos entreabiertas, manos cerradas y manos para decir las cosas. Son en total seis manos. Están muy padres. Por este lado podemos ver una imagen retocada de la figura. Aquí pues estos detalles y todo eso. Esta súper imagen de la figura y las figuras que nos recomienda tener para poder tener nuestra buena colección. Ya tenemos este, ya tenemos este. Este próximamente vendrá a hacer una revisión. Nos faltaría esta muchachona y esta muchachona. Digo, esta muchachona, Spycorn. Por acá, pues Man of Arms. Y antes de ver cómo se siente este súper figurón en mis manos, les voy a platicar una pequeña historia súper breve para que vean qué hay detrás de este figurón y sepamos de quién estamos hablando. ¿Y saben qué? Les va a gustar. Man of Arms es el título principal de Duncan y es un personaje de la franquicia de Master of the Universe. En los primeros minicómics, Man of Arms se representan de manera algo diferente. Su apariencia está más en la línea con el juguete. En el primer minicómic tampoco se menciona su relación con Tila, quien en cambio se trata de una diosa guerrera, como ya saben. Ya en la segunda ola de minicómics, Man of Arms se conoce primero como el padre de Tila y en el minicómic de Tale of Tila, revela que hace años salvó a la diosa de que todo su poder fuera drenado por un clon mágico creado por Skeletor. Y dado que los deberes de la diosa le impedían criar al clon, Man of Arms la crió como su propia hija y la nombró Tila, el clon de Sorceres, como ustedes saben. Ya en la serie animada de 1980, Duncan es inventor, soldado y padre adoptivo de Tila, además de mentor del príncipe Adam. La hechicera del castillo de Grayskull le pidió a Man of Arms que adoptara a Tila porque sentía que no podía criar a su hija y proteger al castillo de Grayskull al mismo tiempo, rogando por favor, cuida a mi hija. Man of Arms cumplió y ella siempre estará a salvo conmigo mientras yo viva, así dijo él. O sea que hay diferentes versiones, las cuales pues se respetan. Y valen la pena conservar las tres versiones diferentes, porque de ahí serán muy, muy buenas historias. Ni una está peleada con la otra, aunque se trate de la misma persona. De la misma persona o del mismo personaje. Ya ven que en esto del rollo del canon hay gente que se agarra de una sola línea y no. Pues aquí hay que ser un poquito más flexibles en este caso. Y sin más rollo muchachos, vamos a ver cómo se siente esta figura ya en mis manos. Y bueno muchachos, aquí tenemos ya fuera de su empaque a ese muchachón, a Duncan, que es Man of Arms, hombre de armas, hombre en armas. Y mira, se ve de súper lujo la figura. Muy bonitos colores y pues obviamente pues es de Revelation, que solamente aparece un momentito aquí, pero es con el look total de las figuras retro, que están muy, muy, muy bien hechas. Y de entrada vamos a hablar de estos accesorios. Esta figura trae primeramente las manos, que vienen siendo un par de manos para hacer objetos, que vienen siendo la izquierda y la derecha. Bien, enciendo estas manos en color gris, con esta aplicación en naranja, en naranja metálico, con una unión, una articulación de disco con clavo, que le permite hacer para abajo, para arriba y giro de 360. Tiene dos manos en forma de puño, con la misma articulación. La de la mano derecha, pues obviamente no tiene, no tiene ningún jegue aquí. Y, ok, me refiero a la plaquita esta y la mano izquierda, si tiene parte de armadura, porque pues todo su brazo es de la armadura. Con esta parte atacan y con esta parte se defienden. Por eso es un lado sí y un lado no. Esta parte ocupa estar desocupada para con esta atacar y con esta, pues le sirve de escudo para la hora de los ataques. Por si se estaban preguntando por qué de un lado sí y de un lado no. Ok, están los puños y aquí están las manos para hacer objetos. Como pueden ver, es la misma mano que esta, solamente que esta no tiene esta plaquita aquí y esta sí la tiene por lo mismo. Bueno, entonces aquí de este lado, de la mano derecha, es donde podemos ver su emblemático mazo, mazo heist, dijera mi amigo. Y no tiene ninguna aplicación de pintura. Es un material pues medianamente flexible. Si no hagan mucho, mucho de esto, porque miren, lo abran un tantito aquí y se empieza a poner blanco de aquí de las orillitas, aunque se siente dos, tres flexible, pero me imagino que es más que nada para cuando se caiga o algo que tarde o temprano va a pasar. Pues no, no, no se lastime ni se quiebre. Ya están estas piezas aquí y aquí tenemos a este muchachón, el cual está de súper, súper lujo. Podemos ver que viene siendo un cuerpo natural de los de He-Man en su base en color verde. Es un verde militar, no es un verde brillante como el de las otras figuras. De hecho, ahorita les vamos a hacer pues una comparación y de entrada lo que podemos ver es de que pues tiene obviamente su cinturón azul normal, azul cielo, azul un poquito más fuerte y con sus esmeraldas de color pues este un gris oscuro con este medallón o esta esmeralda de color rojo. Y pues aquí viene teniendo lo que es su tapa rabo, el cual pues se tiene un material flexible en esta pierna pues podemos ver que tiene lo que es estas cuerditas de este mismo verde pintadas, este es verde natural y miren que bien se ven, se ven muy padre. Del otro lado también, igual aquí tiene la armadura, esta armadura pues viene teniendo dos clips que se le pueden quitar fácilmente y mira, de entrada vamos a ver y quitar. Vamos a agarrar esto y vamos a quitar de una manera fácil y sencilla esto de aquí y este de acá para ir revisando las piezas e ir viendo más a fondo este figurón. Como podemos ver es de un color base anaranjado y pintado de un anaranjado un poquito más oscuro tirándole a metalizado y mira esta viene siendo parte de la rodillera y parte de la espinillera, el cual se ve muy muy bien, muy padre esta pieza. De la parte de arriba podemos ver que viene teniendo lo que es esta hombrera que también se la vamos a ir quitando, a ver, vamos a ir desabrechándosela de aquí de una manera sencilla, a ver, y de esta mano se la vamos a quitar con mucho cuidado. Vamos a quitar esto y le vamos a poner esta mano aquí, ok. También vamos a agarrar esta parte de lo que es el pecho, el protector o el peto y se lo vamos a quitar, vamos a poner esto aquí, ok. Bueno, vamos a hablar de entrada de lo que es del antebrazo que viene teniendo, pues igual esta parte en plástico natural, esto en un poquito más oscuro con esta línea en rojo, este punto en rojo se ve muy bien. Como se pueden ver se tiene que quitar la mano para sacarse esa pieza. Luego viene siendo esta hombrera que tiene este protector para el bisopo tríceps que en vez de tener, pues este, el cintillo normal tiene una unión de pin con el macho y la hembra y ya lo aprietas aquí y ya se fija directamente, ok. Y esta figura por la parte de atrás podemos ver que no maneja ninguna aplicación de pintura salvo en esta orillita de aquí que es de un, pues, color tipo metalizado, un metalizado color mate. Está medio, entre la mitad de los dos, el peluchito de lo que son los hombros que viene siendo de un gris oscurito y por la parte de enfrente ya maneja ya los diferentes colores que es el anaranjado natural, este que es un poquito más oscuro tipo metalizado y este que es un poquito más clarito, más clarito que este de aquí. Y, pues, miren, qué buenos detalles. Y, bueno, muchachos, aquí ahora agarramos el cuerpo de este muchachón que podemos ver que está muy, muy padre, muy buen cuerpo, la verdad. Y, pues, de entrada vamos a ver, vamos a hacer un pequeño cercamito a la cara. Y, miren, es la cara seria de este muchachón con el clásico bigote vintage, el cual se ve súper bien el casco en azul con un color azul más bajito ya metalizado y también lo que es esta línea roja metalizada también se ve muy bien, muy buen detalle. Y, por la parte de aquí de abajo podemos ver, pues, como que es la piel, de tal manera que pensamos nosotros que la parte del casco es un plástico pegado y sí, se ve muy bien, la verdad que sí, miren, muy buen detalle. Está súper pegado aquí y así lo vamos a dejar. El torso es de un plástico duro, pero se siente con una, con una, este, sensación muy como arrugadita, como tipo bolitas así rasposito, como tipo mate. Se ve, se siente muy bien al tacto, la verdad. Y, miren, aquí vamos a ver lo que son ya más que nada las articulaciones. La cabeza está montada, pues, en doble bolsión, como podemos ver aquí, una grande y una pequeña aquí, de tal manera que podemos hacer que mire así, hacia abajo, así, hacia arriba, un poquito hacia los lados y el giro obvio de 360. Los brazos podemos hacer que se señale muy bien el cuerpo aquí, hasta acá. De hecho, cuando le pones esta pieza aquí, lo que hace esta pieza es de que se dobla tantito, ¿ok? Por eso es muy bueno que esta sea flexible, ¿ok? Se siente muy bien el cuerpo, se pone hacia arriba, hace giro de 360 en la unión de bicebo-tríceps. Tiene doble punto de articulación en los codos, de tal manera que sobrepasa los 90 grados. Algunas piezas de aquí vienen muy pegaditas, hay que tener mucho cuidado. Giro de 360 en las manos, haces un poquito para abajo, un poquito para arriba, súper bien. Unión de bola aquí en la mitad del torso, que le permite hacer así, hacia un lado, hacia el otro, poquito hacia enfrente, poquito hacia atrás y un poquito, casi nada, de giro lateral. Solamente es hacer esto, ¿ok? Así vamos bien, pero si quieres hacer el giro, lo vas a agarrar de aquí de la cintura, que lo puedes hacer de 360 grados. El split de las piernas es un muy, muy buen split, que puedes hacer este, muy padre. Puedes hacer la patada hacia hacia enfrente y la patada hacia hacia atrás, muy bien. En la unión aquí de la pierna, en medio muslo, puedes hacer el giro de 360 con la unión sencilla. Puedes hacer esta flexión con este punto doble de articulación en la rodilla. En la unión de la pantorrilla con la bota, puedes hacer el giro de 360. En el tobillo puedes hacer esta punta, este talón. Y miren, este súper movimiento lateral para las poses. Entonces, en sí, esto es lo que hace este muchachón. Y ahorita, con la magia de la edición o del corte de cámara, le vamos a poner sus accesorios. Y ahora sí, muchachos, ya tenemos lista esta figura con sus accesorios. Y lo cual se ve padrísimo y lo que le sigue. La verdad, sus accesorios no le limitan para nada lo que son los movimientos. Salvo esto, cuando lo pones hacia hacia arriba, solamente se dobla tantito, que no es mucho rollo. Y mira, está súper, súper padre esta figura. Y más que nada, este corte. Por si no tienes el Classic, que también está muy padre. Este, a un súper precio, sí te lo vas a encontrar. La verdad, es un súper figurón. Y ahora vamos a ver las comparaciones. Aquí vamos a poner al Origins, que viene siendo la copia, pues, obviamente del Vintage John. Y podemos ver de dónde se basó este muchachón. Obviamente los verdes, podemos ver que es muy buena diferencia en lo que es la brillantez de los colores. Pero en sí, las piezas, vamos a poner este para acá, para abajo. Para que más o menos puedas ver la diferencia. Este muchachón no cuenta con ninguna aplicación de color, igual que el otro. Pero mira, todos los grabados del casco. Este trató de hacer alusión completamente a este. Pero, pues, en una versión un poquito más, más para nosotros. Personas de 30, 40, 50, 60 años. Que, pues, nos tocó ver de niños esas figuras. La Vintage John, que de hecho la Vintage John y la Origins, viene siendo prácticamente la misma. Solamente que con articulaciones. La mejoraron muy bien. Ese es un súper upgrade. Y mira, la cara, más o menos da la cara. El bigote, da muy buenos detalles. Esas caras más, más este, alargaditas. Pues, son de la de Revelation, de la serie nueva. Y mira, la rodillera, las piernas, estos colores. No los pudieron mantener porque, obviamente, pues, le da más rollo la de Revelation. Pero está súper bien. Ese rollo es un verde. Es un verde militar. El cual está muy padre. Que también le hace juego a este muchachón. Vamos a ponerlo aquí. Miren, quién te pegó. Vamos a acomodar tantito la cámara. Tantito para atrás. Para que quepa bien a cuadro este muchachón. Y miren, este viene siendo del 2000X, de Semana Times. Obviamente, me hacen falta unas piecacitas de aquí. Pero, pues, es más que nada para que vean. De este, cómo pasó a este. No hizo los cambios directamente de aquí a acá. Sino que este, por ejemplo, tiene los colores de este muchachón. Obviamente, tiene algunos detallitos. Algunas escalas de colores. Este le presta más atención a este color. Y así, por ejemplo, este rojo. Pues, este negro con este negro. O sea, más o menos, cinturón azul. Más o menos, y dan. Este viene siendo un Manatams del 2000X. Pero en la versión tipo Samurai. El cual, pues, está súper, súper padre. Y muy recomendada esta figura. Tanto por la espada. Tanto por el mazo. Y por eso. De hecho, esto es lo que agarré. Nada más así de entrada por salida. Pero está súper padre. Obviamente, este en diseño. Se los lleva a este y a muchos más de calle. Este, el 2000X. Siempre va a ser recordado por su diseño. Pero, pues, en articulaciones. Se los lleva a ese. Y en, 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 cómo se llama. En precio. Y en, en, en lo que te da. Por lo que pagas. Este muchachón. La verdad que vale mucho la pena. Y está súper, súper, súper recomendado. Detalles como siempre. Pues, tienes que calentarlas con mucho cuidado. Para ver en qué condiciones viene. Porque a veces los plásticos vienen muy pegados. Tienen en consideración eso nada más. Y, pues, llegan mis demás videos. Donde hago reparación de figuras. Para que sepas prevenir. En vez de lamentar. Y tener que ver un video de reparación. Y seguirlo, pues, al dedillo más que nada. Pero miren. Qué padres. Qué padres figuras. Ahora sí. Ya llegó, pues, el suegro de He-Man. Duncan. Pudiera decirse eso. Y miren. Qué padre figura. Súper emocionado. Súper contento. Desde que ya esté en la colección. Este muchachón. Duncan. El Man at Arms. De Eternia. Les dije que les iba a gustar. De momento esto fue todo. Espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura. La verdad. Vale muchísimo la pena. Si la ves. No la dejes ir. Vale mucho la pena. Y su relación. Precio. Calidad. Está. Al centavo. La verdad. Que vale mucho la pena. Y, pues. No la dejes ir. Y si quieres seguir viendo más videos como esto. Por favor. Deja tus comentarios abajo. Suscríbete. Comparte. Y da like. Y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo. Cada vez que checo mi canal veo que somos más y mejores. Les mando la distancia y un abrazo sanador. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Y muchas gracias a los muchachos que están apoyando el canal con el SuperTanks. Muchas gracias muchachos. Ya va a llegar más material para hacer más reparaciones y figuras en mi persona 3D. Entre otras cosas. Y, pues. Un abrazo. Cuídense mucho. Muy agradecido. Ánimo. Pórtese bien. Si se puede. Ánimo.